Música Recupere la libertad después de casi un año, gracias a las acciones urgentes de la Amnistía Internacional Y es una contribución importante de la Amnistía Internacional, muy importante, porque también se comprueba así, un poco se puede cotejar los datos, las personas detenidas. Estamos acá en el Museo de la Memoria para hacer entrega de un acervo de documentos sobre investigación de amnistía. Música Nosotros nos creíamos que estábamos solos, sin embargo, esta noche tuvimos la prueba de la solidaridad. La vida de mi marido Martín Almada fue salvada por un grupo de Basel, Suiza. También tenemos la expresión, estos 400 nombres que están acá y que corresponden solo a una etapa, solamente la última etapa de la dictadura, que fueron personas que fueron beneficiadas con acciones urgentes para salvar su vida y poder salir, muchas de ellas, al exilio. Es también este momento muy significativo y emblemático para la Amnistía Internacional a nivel mundial, porque representa un reconocimiento a investigadores y a investigadoras del movimiento que han expuesto su vida, que han actuado con mucha valentía en la consecución de esta información central para el Paraguay y que hoy reciben este reconocimiento por parte de las víctimas, por lo cual nos sentimos muy orgullosos, por un lado, pero también muy emocionados por esta contribución a la construcción de la democracia y de la causa de los derechos humanos en Paraguay. Gracias por ver el video.